¿Cómo están mi querida gente? Yo soy Sega Masters y bienvenido sean a un nuevo vídeo en el canal. Es que acabo de desayunar chicos y ahorita estoy ya terminando. Y pues el día de hoy chicos, pues como es lunes cibernético, como es como si fuera un Black Friday, solo que este día van a haber ofertas con descuentos, yo creo que solo por tiempo limitado, que solo tal vez sea hoy creo. Pero hoy no estaremos hablando de esto, vamos a estar hablando de la actualización del año, la última actualización del año chicos, parte 3. Así que vamos a comenzar. Bien chicos, estamos aquí. Bueno, obviamente este es un vídeo resubido y claro, esto es porque yo tuve que darle en la NEC la actualización del año parte 3, que fue el original, que lo tuve que eliminar porque obviamente al final estuvimos hablando de la CRL y obviamente iba a perder. Entonces me cansé de andar lidiando con este grande evento de 20 victorias. Tengo que seguir mucho en práctica porque obviamente estuve jugando con un deck que me dio la adrenalina chicos. Fue un deck muy especial. Se los voy a estar mostrando cuando yo esté jugando el desafío clásico, no sé en qué día, pero voy a estar jugando el desafío clásico, ya que esos son lugares para los pros. Así que yo le voy a entrar en la tasa de ingresos son 10 gemas mínimo. El gran desafío es de 100 gemas, así que yo voy a estar empezando con ese primero. Así que sin duda alguna chicos, creo que les voy a mostrar uno tal vez, no sé a cuál día, pero no sé, pero yo voy a estar subiendo un video del desafío clásico de Clash Royale. Así que con los dos, el desafío clásico y el gran desafío. Pero bien, así que la actualización del año parte 3, ¿qué significa? Pues se nos va el mes de noviembre ya en menos de dos días. O sea, estamos ya en el 29 de noviembre chicos y se nos están llegando el Clash Royale Esports. Se nos está llegando ya el 5 de noviembre. Acabo de ver en YouTube que a las 3 y media de la mañana va a empezar este grande desafío. Y yo digo, por el amor a lo sagrado, ¿a quién se va a levantar a esta hora? Yo creo que como en el país de uno, yo creo que es muy diferente también. Allá creo que son como a las 9, no lo sé. Pero claro chicos, fíjense el recordatorio de Clash Royale Esports. Uno nunca sabe, obviamente uno nunca sabe de qué es lo que va a hacer Clash Royale el otro mes cuando llegue el nuevo pase de batalla y que vayan a decir de que va a haber un emo exclusivo al ver solo 12 minutos de Clash Royale Esports. Así que sería más chido de que fijen el recordatorio. Pero bien chicos, la primera actualización que yo he estado trayendo el día de hoy era sobre Hill Clamp Racing 2, como les decía, de que sin duda alguna es un juego demasiado, demasiado buenardo, la verdad chicos. Entonces el caso es de que voy a estar subiendo Hill Clamp Racing 2. Así que sin duda alguna va a ser el primer top que yo traigo. Y claro chicos, el Hill Clamp Racing 2 también pusieron un nuevo skin de un carrito perrón. Así que un nuevo aspecto, así que hay dos para empezar. Un aspecto del auto de rally, o sea, para la gente que son jugadores de Hill Clamp Racing 2, han puesto dos. Y obviamente chicos, Hill Clamp Racing 2 me ha estado fascinando por el momento chicos. Y he estado mucho acostumbrándome a jugar en las carreras. Así que obviamente chicos, Hill Clamp Racing 2 podría ser el uno. Pues bien, el puesto número dos que yo les traigo el día de hoy, pues vamos a estar trayendo Clash Royale, pero por una ocasión. Eso sigue, Clash Royale tiene que ser por una ocasión. ¿Por qué? Porque no voy a estar subiendo en ladder, voy a estar solo subiendo los desafíos de los emotes. Sin el Pass Royale, que estoy hablando de la cuenta secundaria chicos. Y entonces, como les decía, Clash Royale es un juego de diversión, pero en mi opinión prefiero jugar más los desafíos porque quiero practicar más, no en ladder, porque en ladder obviamente hay que tener mucha práctica con un deck que no te va a servir de nada, como tenía el deck regular como del Príncipe Oscuro, Leñador, Ejército de Esqueletos, Flechas, Bombardero y el Magos. Así que con eso no me iba a funcionar. Y el Barril de Duendes, así que ese deck yo he tratado así, pero como gente ha sido bien fuerte, o sea, ha sido bien tryhard. Así que yo decidí rendirme en el ladder hasta que cuando cambien una actualización en Clash Royale sobre lo que está pasando, porque obviamente Clash Royale, o sea, se nota que está muerto. En mi opinión está muerto porque han cambiado demasiadas cosas que no sirvió de mucho, no sirvió de nada, porque obviamente era mejor lo anterior. Pues bien, como les decía, Clash Royale yo vengo por una ocasión, voy por los emotes, ustedes saben que como soy tan adictivo, pero emotes son emotes, ustedes saben, o sea, no se vayan a preocupar por esto y aquello. Pues bien, este es el 2. El 3, pues bien, vamos a... Gente me ha estado preguntando durante el paso de las semanas, me estuvieron diciendo, oye, ¿hasta cuándo vas a volver a jugar Free Fire? ¿Hasta cuándo vas a jugar esto? Pues bien, mi querido amigo, ya que estás hablando de esto, o no sé si la gente que me está viendo, pues he jugado Free Fire desde ayer, chicos. Desde ayer he estado jugando y gané la primera victoria del 2021 con 14 muertes. Y sin duda alguna, chicos, he estado fracasando creo que dos veces, porque obviamente no empecé a entrenarme, no me empecé a... ¿Cómo les explico? No empecé a hacer el warm-up. Así que entonces el caso es de que yo decidí esperar hasta que sea, yo digo, a la tercera va a ser la vencida. Y así gané, 14 victorias en una sola partida. Así que un grande éxito para mí. Y entonces Free Fire podría estar de regreso el otro mes de diciembre, chicos. Y entonces, chicos, esténse al pendiente. Tal vez haga yo un estreno de Free Fire para que ustedes le pongan mucha atención. Así que bien, va a ser el tres. El cuarto, chicos, el cuarto es Dead Ahead Zombie Warfare. Ya sabemos de que Dead Ahead Zombie Warfare es un juego interminable, la verdad, chicos. Y sabemos de que Dead Ahead Zombie Warfare nos está trayendo lo último que nos queda. Perdón, es que tomé limonada anteriormente. Así que Dead Ahead Zombie Warfare, como les decía, era un juego... Es un juego demasiado interminable, la verdad, chicos. Así que obviamente vamos a estar siguiendo a terminar. Lo último que nos queda es conseguir las skins exclusivas y las unidades exclusivas que obviamente les voy a estar diciendo, que es Red Hood, Lester y el cajero. Y los dos skins de la pintura del autobús del 2020, que es OP. Y el skin del mecánico navideño. El soldador ya lo tuve hace dos años, como ya les dije. Así que no lo voy a volver a explicar dos veces. Así que el caso es de que voy a estar trayendo eso de Dead Ahead Zombie Warfare por lo último que nos falta. Y tal vez jugar unas partiditas, por lo menos. Así que bien, eso sí que va a ser el número cuatro. El número cinco, pues voy a estar trayendo Smash Hero Wanted 2. Pero obviamente no es garantizado tan bien, porque claro, o sea, ya he tenido todas las colecciones de los carritos, chicos. Obviamente estuve esperando como no sé cuántas semanas, la verdad. Pero les voy a estar enseñando el objetivo principal de los carros ocultos, porque ahí también hay carros ocultos. Pero les voy a estar mostrando todo, porque ya lo conseguí todo. Así que les voy a estar enseñando las instrucciones, cómo se tiene que conseguir y mucha suerte. También hay conductores ocultos, así que hay que tener mucha cuenta en eso también. Así que bien, eso es lo básico. Y bien, el último, que es el sexto, pues vamos a estar trayendo la cronología de Army of Darkness Defense. ¿Y qué sería este juego? Se van a preguntar ustedes. Pues fue un juego eliminado el 5 de abril del 2018, gracias a Backflip Studios que lo tuvo que eliminar. Era un juego buenardo, era antes del lanzamiento de Deadahead Zombie Warfare. Había demasiado y era mucho mejor porque el juego, como era gratuito, te regalaban héroes gratuitos cuando cada partida que batallabas, chicos. Y entonces, les voy a traer una pequeña cronología que yo tengo. Ojo al dato, también puede salir mal las cosas que yo diga, así que no digan de que es verdad. Eso es decir que bien, el caso era de que... El problema fue de que Army of Darkness Defense era un juego demasiado buenardo que fue lanzado en el 2011 y que este juego fue una de las mejores leyendas reconocidas por esta compañía que obviamente se tuvo que cerrar el 22 de octubre del 2019 porque no tenía tantos recursos y se lo vendió a otra compañía que era Hasbro y le dio todos los derechos y cosas legales a ellos. Así que el caso era de que Army of Darkness Defense era un juego demasiado divertido, entretenido, que era un juego de estrategia, igual como Deadahead Zombie Warfare, solo que era muy diferente. Era un juego de estrategia y de acción que me encantaba. Ya ustedes saben, si no han visto la película Army of Darkness que fue lanzado en el 1992, váyanse a Movie Orca y pónganlo y ya verán, chicos. O sea, pero no les voy a estar diciendo mucho sobre esto porque es demasiado el spoiler, así que es un pequeño sneak peek para mí, en mi opinión. Pero bien, chicos, como les digo, esto va a ser las últimas seis cosas que nos queda por el momento, o sea, por el último año, chicos, porque quiero ahorita solo estar concentrándome en lo que tengo que hacer y a ver cómo nos va, chicos. Pues bien, pues feliz lunes a todos y espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden suscribirse al canal si son nuevos, compártanlo con sus amigos, activen la campana de notificaciones para más contenido. Yo, por lo tanto, me despido, chicos, y disfruten el Cybernetic Monday o en español que es el lunes cibernéticos. Así que tengan en cuenta los descuentos, los descuentos. Así que bien, yo, por lo tanto, me despido y nos veremos en el próximo video. Así que no se olviden de Clash Royale Esports para la gente que juega Clash Royale y que ve los deportes de Clash Royale o así creo que era. Y fíjense en el recordatorio para la gente que va a estar bien desvelado a esas horas. Así que bien, me despido y nos veremos en el próximo video. Así que hasta la próxima, chicos. Gracias por acompañarme, chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.